No te olvides que lo olvido, en mi vida llevo el beso Un sonido que en la noche se hace dueño del silencio Y me lleva a volver La belleza, el perdido, la simpleza que el refleja Que incluso con la inocencia, natural flor de la tierra Combina el corazón Queda la TV sin cuerpo, confundido con la seta Y al llegar la noche, me convierto en chargadera Y soy la tierra y no te olvides que lo olvido, en mi vida llevo el beso Cantaré esta noche en serio, en el medio de tu infierno Hasta el amor en el cielo Ando libre y mi canto estatura, el mensaje hermano La madera que acompaña, que enamora y que se guarda La canción para después El amor de todo el pueblo, y me sigue por la ruta Del comienzo de los tiempos, ella juega con la luna Ella es mala 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 Que enamora y no te olvides que lo olvido, en mi vida llevo el beso Se vuelve eso, cantaré dando tres sueños en el medio del infierno hasta el amanecer.